Bueno, aquí estamos con Pipe, otro colombiano, inspirador, ¿verdad? E inspirado por Dios, que nos trae noticias maravillosas acerca de que eres cantautor, Pipe, ¿no? Cuéntanos sobre ti, cuéntanos. Bueno, primero un saludo para todos, aquí Colombia reunida, gracias a toda la familia de OVM. Y sí, mira, soy, amo contar historias. En este caso, Dios pone en mi corazón fuertemente que en un tiempo como este, contar historias mías, mías, reales. Más que pronto una Biblia en un brazo, un testimonio de vida, las hice canción, es un lenguaje que manejo hace mucho rato, y me encuentro acá en este AGC Summit compartiendo mi último ostensivo que se llama Mi Bendición. Bueno, qué hermosura. ¿Dónde podemos? Bueno, y ahorita estás, o sea, mi bendición es el que está así a punto de salir al horno o ya salió del horno, perdón. Fíjate que mi bendición es el corte número cuarto del disco. Ayer tuve la oportunidad de cantar en la fiesta de la hispanidad, no sé si estuviste allí. No, no, no sé. Me vine con una canción muy colombiana, pero esa no ha salido. Ese es el próximo sencillo. El que estoy promocionando de las historias de un soñador se llama Mi Bendición. Salió hace un mes, está fresquito, dando mucho de qué hablar, uniendo mucho las parejas en amor, porque es una canción. Me encanta, me encanta porque hoy en día los matrimonios, yo tengo 21 años ya casada. Y sí, sostenida, pero por el amor de Dios y con la cobertura de él. Sí, recordándoles a las parejas, esto no es de 12, de 3. Si papá Dios es el centro, hay presencia de él y es ahí donde vamos a permanecer. Él es el parcero. Bueno, Pipe, ¿dónde podemos encontrar tu música? Cuéntales a todos nuestros. Mira, en todas las plataformas digitales, Spotify, iTunes en general, pero quiero pedirles que me acompañen. Me pueden encontrar como Pipe Marulanda en Facebook, en YouTube y Pipe Oficial en Instagram. Quisiera saber de ustedes, déjeme saber un comentario de cada historia, si ha sido de bendición. Eso es como que gasolina para que mi cuarentena... Por supuesto que sí. Bueno, un saludo para nuestros queridos OVM Global Network. OVM, te quiero mucho, ya hemos estado varias veces ahí en entrevista. Saludos para toda esta familia. Dios les bendiga. Amén, amén. Ay, me encantó conocerte, Pipe. Mucho gusto. Amén, amén.